Baby, sabes que, lo que quiero esta noche es bailar contigo Hasta que amanezcas Oh, baby, my baby, dime que sí Baila conmigo la noche entera, quiero que tú seas mi compañera Quiero mirarte, rozarte, besarte y sentir el arte que hay en tus caderas Voy a ser muy sincero contigo, no quiero ser solamente tu amigo Yo quiero ser el que besa tu piel y el que prueba la miel de tu dulce cariño Hasta que el sol aparezca, quiero bailar tu cuerpo hasta que amanezca Quiero rozar, sigue bailando morena Pues con tu piel desaparecen mis penas y te digo que Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Contigo se acaban mis penas, tus labios terminan con cualquier problema Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Tienes mirada de diosa, tu cuerpo es perfecto y tu cara preciosa Dime que sí Déjame ser el que tiene la suerte de poder a su lado tenerte Déjame acariciar tu cintura pues me das la cura con solo verte Son tus ojos, tu pelo, tu boca y tu sonrisa que me provoca Es tu movimiento el que me llena y mata mis penas cuando me tocas Hasta que el sol aparezca, quiero bailar tu cuerpo hasta que amanezca Quiero rozar, sigue bailando morena Pues con tu piel desaparecen mis penas y te digo que Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Contigo se acaban mis penas, tus labios terminan con cualquier problema Ya no hay, ya no hay, ya no, ya no, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Tienes mirada de diosa, tu cuerpo es perfecto y tu cara preciosa Hasta que el sol aparezca, quiero bailar tu cuerpo hasta que amanezca Quiero rozar, quiero rozar, sigue bailando morena Pues con tu piel desaparecen mis penas y te digo que Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Contigo se acaban mis penas, tus labios terminan con cualquier problema Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Tienes mirada de diosa, tu cuerpo es perfecto y tu cara preciosa Ya no hay, ya no, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Contigo se acaban mis penas, tus labios terminan con cualquier problema Ya no hay, ya no hay, ya no, ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Tienes mirada de diosa, tu cuerpo es perfecto y tu cara preciosa ¡Tienes mirada de diosa, tu cara preciosa! ¡Gracias! ¡Gracias!